¿Te gustaría ser más productivo cuando trabajas con tu PC en Windows 11? Pues una buena forma de hacerlo es desactivando el doble clic del ratón. De esta manera abrirás las aplicaciones de forma mucho más rápida. Pero antes que nada, ¿qué es el doble clic del ratón y para qué sirve? Pues básicamente es cuando queremos abrir un archivo, un documento o una carpeta y necesitamos pues cliquear dos veces rápidamente tal y como voy a hacer ahora para abrir cualquier tipo de aplicación. ¿Veis? Estoy abriendo lo que es el navegador y se escucha un doble clic. Es ese el sonido tan característico que da nombre a esta opción, doble clic. Pues bien, a continuación te voy a enseñar cómo puedes desactivarlo para que de esta manera puedas abrir las carpetas, archivos, documentos, etc. con simplemente un clic. Bien, ¿y cómo se puede quitar el doble clic de ratón en Windows 11? Pues mira, muy sencillo. Cogemos el curso de ratón, nos vamos a búsqueda y aquí lo que vamos a escribir es opciones del explorador de archivos. Tal y como estáis viendo en pantalla, entramos en la mejor coincidencia y se va a abrir esta ventana. Y si nos fijamos, donde pone acciones al hacer clic en un elemento. Por defecto, Windows lo tienes marcado en doble clic para abrirlo. Un clic para seleccionarlo. Es decir, primero hacemos un clic, ¿vale? Seleccionamos la aplicación que queramos abrir y con un segundo clic pues lo abrimos, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es que con un simple clic pues pueda abrir un documento o un archivo. Para ello vamos a situar la opción de un solo clic para abrirlo, señalar para seleccionarlo. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y ahora cuando pasamos el cursor de ratón sobre algún elemento, ya sea archivo, carpeta, etcétera, vamos a ver que el cursor de ratón ya varía, ¿vale? Como podéis ver, ahora aparece una mano. Hacemos un clic solo y con un simple clic se abre. Vamos a repetir. Hago un clic y lo que es el navegador, en este caso, se vuelve a abrir. ¿Y cómo podemos volver a activar el doble clic del mouse en Windows 11? Pues nuevamente tendremos que ir a opciones del explorador de archivos, entramos en la mejor coincidencia, seleccionamos en acciones al hacer clic en un elemento, doble clic para abrirlo, le damos a aplicar, le damos a aceptar y ahora pues tendremos que hacer un doble clic para abrir cualquier elemento. Por ejemplo, lo que sería el navegador. ¿Veis? Hacemos doble clic y se abre. Y listo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos activar y desactivar el doble clic del mouse en Windows 11. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo que igual es de tu interés. Aquí abajo, a la izquierda, una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!